Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy vino un veterano de las redes sociales. Este señor, este anciano llamado Robert Grill. ¿Cómo están? El buen Robert. Hoy deja el asado, hoy deja la cocina para saltar a la cancha. Un lugar donde se siente también cómodo, tengo entendido. Muy cómodo, muy cómodo, muy bien. Todo bien, gracias por invitarme. Este, y van a chillar algunos dos. Que chillen. Bueno, tenemos aquí a estos muchachos que están saliendo del reformatorio. Algunos del reclusorio. Algunos del hospital. Y algunos del hospital. Yo estaba ahí con un roomie, que no lo voy a decir. Robert, como dice el barrio, cuando te topas aquí a la banda, pues se van dividiendo el equipo. Entonces, tú no los has visto jugar, o tal vez sí, no lo sé. Pero elige, elige, vámonos uno y uno. Elige a dos y ellos van a tirar para tu lado, y los otros dos para el mío. A ver si no me hace chillar. ¿Elijo a dos primero, o uno y uno y uno? Elige tú a los dos ya. Bueno. Tú tienes mano. ¿Aca? Pues a estos dos, a estos dos. ¡A los dos cracks! ¡A los dos cracks! Muy bien, Robert. Te presento al ratón, centro delantero, en sus equipos, y también cosplay de el chocolate abuelita. Muy bien. ¿Cómo estás, ratón? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Muchas gracias por invitarme. Venga, vamos a ver. ¿Tú no tienes tatuajes, Robert? No. No tengo. Te presento al mejor tatuador del mundo. ¡Ah, mira! ¡Gustazo! ¡Qué gusto! ¡Arik! ¡Arik presente! Lastimado, pero aquí andamos representando al equipo grill. Agarraste al único zurdo. Sí. Al único zurdo, lastimado, aparte de todo. Tiene la pata jodida. Sí. Pero este también pega bien. Este también pega bien. Y de este lado tengo a la tusita. ¡Venga! ¡Ay, la tusada por pendejo! ¡Tingue su puta madre mi barbero, eh! ¡Sí, mira, güey! Y todavía le pagué. ¡El Pérez! ¡Dámate vuelta, Bancla, eh! ¡A Chile! ¡Ay, invítenlo! ¿Por qué no la invitaron? Si él es el alma de la treta. Sí, sí, a huevo. ¿Qué traes en esto? ¡Vale verga! ¿Qué traigan, mijo? También está de regreso Jaque Mate con 3PT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí, barba! ¡Ahora! ¡El señor Rosas! ¡Recomience! ¡Con su esposo! ¡Con su esposo! ¡De la hambre, eh! El tiro al ángulo de la muerte. Y dice... ¡No! ¡No! Escogiste al más malo. Ahora Jake. ¡No! ¡El peor! Escogiste al peor. ¡Venga, ratón! Pero es que vos no tendrás de regreso. ¡Vamos, la vuelta! ¡Ay, que me voy a parar con los pangos! ¡El montiel! ¡Que ya me la alcanzaba! ¡Decía! ¡No, no! ¡Estos están bien malos, güey! ¿Qué te hizo elegir a ese equipo y no a nosotros? Nada más por curiosidad, no por ardidos. Se ven más veteranos. ¡Uy, cabrón! ¡La metió, la metió! ¡No la metió! ¿No entró? ¡No! ¡Casi, casi! ¡No mames! ¡Pinche Robert! ¡Pero! ¡Esa carta sí te iba a salir! ¿Ahorita el Pérez lo va a meter, ¿verdad, Pérez? ¡No, ya la cagó! ¡Ah, está ahí saliendo! ¡Ahorita va a entrar! ¡Ah, ya! ¡Pinche pender! ¡Te emociono! ¡Estamos leyendo sus... ¡Urelipin dijo! ¡Pérez! ¡Pes que es mi dealer! ¡Pérez! ¿Ves? ¿Ves, Robert? Por eso se les hace mal la fama a los TikTokers. ¡Ahí está! ¡Ay, sí nos uniformamos! Creo que sí. ¡Diles! ¡94! ¡Somos equipo! ¡En México! ¡Ay, sí! ¡Me gustan los güeros! ¡Va, primero, Robert! ¡Ay, sí! ¡Ahí va, Robert! ¡Me voy a divorciar por ti! Yo soy Prietzikán para su información. ¡Uy! ¡Ay, qué r... ¡Venga, Robert! ¡Venga, Robert! ¡Era bueno, era bueno! ¡Era bueno, Robert! ¡Venga, te la chupamos también! ¡El doctor García se prepara! ¡Punta a fuego! ¡Venga, te la chupamos a todos! ¡No, ese no! ¡Ceros! ¡Rayuela! ¡Ok, vamos a romper el cero! ¡Venga! ¡Lo siguiente se llama... ¡La rayuela del purgatorio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pérez te va a explicar cómo está el pedo! ¡A ver, pues! ¡Dígate, carnal! ¡Ajá! ¿Qué puedo realizar la bioponedas? ¡Pero explíjaselo en inglés, Pérez! ¡Pero cómo funciona! ¡Ajá, mira! ¡Él no es de aquí! ¡No es de aquí! ¡Habla del inglés! ¡No hablo inglés! ¡No hablo inglés! ¡Ahí va! ¡Reis en Lehenz! ¡Everyday fans! ¡Ventajas de estudiar inglés! ¡Ajá! 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 ¡Y es ley fin Juan! ¡Ajá! ¡Es muy duyo! ¡Soy tu maestro! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Primero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí está muy pesado! ¡Ya! ¡Val chinopacas! ¡Y por todo el boulevard! ¡Con mi copa marea remangando! ¿Cómo te está ahí? ¿Quién es el carita? ¡Ajá le voy a poner un mergazo si borra esa parte! ¡El macho! Que yo estoy... Me aprendí ese cacho de la canción para esto. ¡Y por todo el boulevard! ¡Con mi copa marea remangando! ¡Oh! ¡Voyó! ¡Voyó pa! ¡Venga Jaque! ¡Así como lo ves con tenis de skater! ¡Mira! ¡El primero que la deja de ir! ¡Eso Jaque! ¡Siempre he confiado en ti! ¡Eso! ¡No mames! ¡Eres una verga! ¡No mames! ¡Eres una verga! ¡Eres tú la verga! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué romántica! ¡Oye este pendejo que hizo! ¡Qué bueno! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Corre! 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 ¡El quechilla no tiene amigos! ¡No! ¡Por caminar solo el quechilla! ¡Ay wey! ¡Está empatado o qué? ¡No! ¡Ya voy yo! Espérame, espérame, espérame Falta uno, falta uno ¿Tú no le sabes pegar chavo? ¿Sí? ¡Venga Pérez! ¿Tú no le sabes pegar chavo? ¡Quítate! ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames Pérez! ¡Buena wey! ¡Buena Pérez! ¡No mames ratón! ¡Es tuyo Pérez! ¡Y pa que chinguen a su madre! ¡Venga ratón! ¡Venga ratón! ¡Venga ratón! ¡Eh! ¡Mira este pendejo! ¡A huevo! ¡A huevo ratoncito! ¡A huevo ratoncito! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso interventor? ¡Te la pelaste wey! ¡A huevo! ¡Te la pelaste wey! ¡Te la pelaste wey! ¡Ja ja ja! ¡Mira perro! ¡Ah no mames! ¡Es que si aún así wey! ¡Punto para Rave! Se supone que nosotros tenemos que hacer que chille él y no al revés ¡A chile sí me dan unos 100 mil pesos por su hijo! ¡A chile sí me dan unos 100 mil pesos por su hijo! ¡Pues empieza ratón porque metió el punto ganador! ¡A chile sí me dan 100 mil pesos por cada ojo del güero eh! ¡Ah! 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 ¡A chile sí me dan 500 mil pesos por su hijo! ¡Mira wey! ¡Para que chinguen a su madre! ¡Buena cabrón! ¡Me empujanlo! ¡Eee! ¡Eso verga! ¡Es que eso se salió! ¡Para bien cabrón! ¡Eso si se salió! ¡Gracias! ¡Para bien hecho! ¡Para un maravilloso! No, no, si se salió. ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡Se salió! ¡Se salió! Ese wey no sabe jugar! ¡Ja ja 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 ja! ¡No sabe jugar! este viejo. Va Jake sin drogas. Es Jake pero guapo. Quería darle a nuestro. No corrió. ¡Punto! Para mí. Yo nada más este para... Y le pegas a Pérez y lo sacas. Pero de todos modos es ¡Punto para nosotros! Ni parte, ese punto no vale, ese punto no vale. No te pongas a llorar otra vez. No te pongas nervioso, chavo. Tiene bien flaco el Pérez. Sí, es flaquísimo. Profoco, banda. Oye, está muy guapo ese güeyito. No, deja tú eso, lo que cocina, cabrón. Quédese con ese espalón. Buena, güey. Buena. No mames que lo vas a empujar. Ah, me va a pegar. Mira, me quiere tocar a huevo. De tres dedos. Muy bonita, muy bonita. Ahí quédate, ahí quédate. ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡No! 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 Ya ni le tiré. Le doy la línea. Ya ni le tiré el shocker. ¿Van ustedes? Ya te dijeron el shocker. Eso no cuenta, mamá, huevo. No, mamá, huevo. ¿Qué pasó, mamón? ¿Y qué merda, güey? No puede regresar. Se salió, se salió. Por el impacto. A ver qué dice él. No puede regresar, güey. Agárrame, porque no puede volar el suelo. ¡Revisen el manual! 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 ¡Y descargan el código QR con hack! ¡Pinche ratón, güey! ¡No mames! ¡Lo hizo bien, güey! ¡Buenísima ratón! ¡Qué de nuestra esperanza, eh! ¡No mames! ¡Bien, eh! ¡Bien, eh! ¡No mames! ¡Sí, bien, Jay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, hijo de la vida! ¡Sí, chuchu, chuchu! ¡Más rica! Mírate, voy a empujar, me lo voy a empujar, mira. Mírate cómo va a estar. El trío. ¡Y punto para los famosos! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para el primo de Shocker! ¿Qué sigue? A continuación sube la dificultad. Lo estoy explicando. La dificultad. ¡Tiro con barrera de la muerte! ¡No! ¡Ese no lo puedo hacer! ¡Estoy chiquito! Pero bueno, nos decías, ¿de dónde eres? Nací en Hermosillo, luego me fui a Celaya. Estuve toda mi vida en Celaya y luego ya me vine para acá. O sea, ¿actualmente vives aquí en Ciudad de México? Actualmente aquí. ¿Ah, sí? ¿Aquí en Temaco? ¿Más a menos tú dónde? En Santa Fe. Su famosa frase, hay papaya de Celaya. Hay papaya de Celaya. Ah, tú le enseñaste la frase. Esa frase. Sí. Y también se la robó. Así como el otro güey que dice... ¡Aaah! 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 ¿Nunca te has cortado con el cocinador? Sí, güey. Sí. Dices, sí, güey. ¡Saca dos dedos! ¿No es un amargador? Sí, güey. ¡Sí, güey! ¡Es bueno! ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! A mí me gustaba mucho mi pierna, pero me la corté. Terminé con el helador a rastradera. Es eso, güey. ¡Ah! Cabrón, ¿qué has cocinado? No, va a salir una quesadilla o así porque... El que mejor me sale es la lengua. ¡Aaah! ¡Este le llama! ¡No se está tirando el pedo! ¿Estás de acuerdo, chiquitín? ¡Ese güey nos está tirando el pedo! ¡Casi la meto a la mula! ¡Ah! ¿Uno quiere estar tranquilo? Sí. ¿La lengua de qué, güey? Lengua de res. La dejas en una olla toda la noche y sales una carnita desmenuzada, unos taquitos. No, es buenísima. La tienen que probar, güey. No, ¿cómo no? Pues es que... Es buenísima. Bueno, y obviamente una carne asada también. ¡No mames! Buena, buena. Sí fue adentro. Sí fue adentro, ¿no? Robert contra Roberto. ¡Hijo de vara, cabrón! Así era, así era. ¿Cómo va? Muy bien, Fernando. Muy bien, Fernando. Vas caminando en la calle, ¿no? Sí. Bien tranquilo, tú. ¿Eh? Y de repente llega este, güey. ¿Te cruzas la calle? La neta no, güey. La neta no, güey. La neta no. ¡No! Ni salgo, güey. No, güey. No, güey. ¿Y rentas o es casa? Venga, venga, ratón. ¡Eso! ¡No mames! ¡Ese güey me dejó! ¿Qué pasó, cabrón? Robert, cuando alguien dice, cuando los futbolistas dicen, vamos a hacer un asado. Ajá. ¿Qué es lo que van a preparar? Pues carne asada. Nada más así carne asada. ¿O qué harán? No, pues yo creo que nada más. ¡Comen! ¡Uy! ¿Tú no hacían asados a Jesse Laya? Sí. Con Ángel Reina y ellos. ¿Qué música escuchas, Carlos? ¿Qué música? Pues de todo, la neta, güey. Ahorita los corridos también. Ah, que tienen un ídolo en común. Junior H. ¿Ah, sí? Claro, sí. ¿Quieres que le marque? ¡Bien! Se le marca a Junior H. No me creen, güey. Que no le puedo marcar a Junior H, dice. Yo le dije que no, güey. Las reglas cambian. No se va a marcar a Junior H. No iba a nadie, güey. ¿Qué dice viejón? ¿Cómo andamos al bergazo? ¿Qué onda? Aquí nada. Estoy con Roberto. Que no cree que te podíamos marcar. ¿Qué onda, güey? Acá andamos al bergazo, mi Robert. Abrazo, carnal. Ahí estamos al bergazo. Saludos, saludos, saludos. Ahí estamos al bergazo, güey. Ahí estamos al bergazo, güey. Ahí está al bergazo, güey. Lo que se le ocupe, güey. Ahí está al bergazo, güey. Lo que se le ocupe, güey. Ahí se le... Pero las reglas cambian. Vamos a los puntos al doble con el aro giratorio del mutilarco. Venga, Jake. ¿Cuál es el año más, chicos? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué termina? ¿Cuánto vas a ser vegetariano? No, yo creo que nunca. ¿Nunca te han tirado por que comas animales? Pues no. La dieta no, güey. ¡Eh, él! ¡Ese es ese, güey! Madre. Venga, Robert. Ahí está. La Rosalía. La Rosalía. Sí. Ahí va, Robert. Tómalo. Uy. Pero era bueno. Ya, ya salió, Robert. Oye, Robert. Y de todos los que has cocinado, ¿quién ha sido el que digas quién? ¡Oh! Sí, es lo que sí. Pero... De todos los que has hecho video y has cocinado. ¿Cuál es el que dices, no mames? Sí, güey. Y este. O sea, así de que... No sé, dervez. Y digas, este era un sueñote y estoy ahorita con él haciendo un video trabajando con él. Pues yo creo que La Roca, güey. O sea, ha sido como el más grande, La Roca. ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Oh! Pero hazle, como en tus TikToks. Así, güey. De que le pegas al balón, hazle. ¿Verdad que le hagas, güey? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! No te dicen, güey. Te piden un saludo. A ver, pero... ¡Pues a ver, eso sí! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Está malito. Mira, trae a mi tía atrás en la playera. ¿Voy yo? ¿Voy yo? Pérez. Por favor. Ponle los últimos clavos al actaú. Venga. ¿Tú qué preparas, Jake, por ejemplo? Yo preparo... Inspirado en Robert. ¡Eh! Inspirado en Robert. ¡Ay! Unas quesadillas bien ricas. Sincronizadas. ¿Sí te salen esas? Obvio. O sea, yo le pongo así de que jamón, queso. Ajá. Y lo gratino. Esto no se acaba hasta que se acaba porque se tiene que meter 30 puntos. No vayanes. Ok. O sea, tenemos que llegar a 30. ¿Y cómo se define? Todo se define. ¡En el FUT TENIS DE LA MUERTE! ¡Ah! 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 Mira. Tomala, papá. ¡Uy! ¡Qué bueno! Venga. Ahora nos levantamos. Bote. Uno. Dos. Dos. Cuatro. Dos. 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 Dos, dos. Dos, dos. Dos, cuatro. Dos. Dos. ¿Dónde está el reportsность? ¡Buenas, Robert! ¡Mirate, mírate! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas mames! ¡Ozce iguales! ¡Perfecto! ¡Todos afuera! ¡Si me asustas! y me asusta que traemos todo este equipo vas, vas, tu yo les pido una a la izquierda sigue, 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 bien sobre todo yo estoy jugando muy cabrón miren, ahí esta papá va, miren una buena buena que bonita me gusta me gustó eso no es free play el básico es imposible que me guste me quitara este es par, mira aquí vamos vas, vas, vas chiku muéstrala recibe chiku fuera ahí la línea 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 se movió la línea bien fuera fuera soccer Shaolin le dicen ahora en adelante soccer Shaolin fuera venga Pérez aquí ya mamaron mamata par stupid TE es que tú no sabes tú no sabes ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salte! ¡Ponte a hacer algo! ¡Fuera! ¿Por qué no se ponen apuntos? No, porque había gozado eso. ¡Hole cabrón! ¡Ya me trajo la pena acá! ¡Mira! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 Atentos cabrón Eso llegó como si ya te toques Eso La tocó, la tocó La tocaste La tocaste La tocaste Si la tocaste No Vamos, vamos Fuera Que tiene Ay que ya muy amigo Ya como tiene amigo Estos dos días nos salía con él Y ustedes no van a ir Toma Sigue Posiza, posiza no Ole Robert Dijo de Dios Entró Dos, tres, cuatro ya No pasó No, 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 dio tres wey ¿Cómo crees? Dio tres wey Esa que salto Pasa la turno Pasa la turno Buenísima, buenísima Me facturo Facturando, facturando ¡Ay papá! Qué buena Eso Uno, uno, uno Tómalo 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 Tiene barrio al bocayazo ya Tómalo A dos de dos Tómalo Así Sí flakes Híjima Doger ¿Ustedes que me iban a pegar? No Buena Robert ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dura pegada Oye Oye Eso Tu Robert Trortarlo Eje Buena cabrón Es que sin ese buey nosotros no podemos separar tu rostro. Puedes, puedes, puedes. Esa funciona nerviosa aquí. Eh, 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 está bien, está bien. Sigues, sigues, traba. Buenísima, buenísima, buenísima. Buena. ¡Fuea, papá! ¡Fuea, papá! ¡Se marcaba! ¡Yo mismo pienso yo, Pérez! ¡Iiiiii! ¡Soy un asesino, bro! ¡Papá, juega! ¡Puede, si ya! ¡Puede, si ya se vio! ¡Dime nomás! ¡Esto lo practicamos en la semana! ¡Ay, Dios! ¡Si se vio! ¡Se fue, se fue! ¡Siguió! 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 ¡Oh! ¡Se fue, se fue! ¡Ya están nerviosos, ya están nerviosos! ¡Ya sé, ya vi, ya vi! ¡Qué bonita! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La queso! ¡Se fueron! Un saludo a Mano Negrete porque se muere del coraje ¡No, mami! ¡¿Cómo es posible?! ¡Ganaron los Grills! ¡Sí! ¡Venga! ¡Robert, muchas gracias! No, gracias por invitarme, gracias por invitarme. Estuvo muy bueno. Y chillaron. ¡Chillaron! Como les dije al principio. ¿En algún momento lo sentiste cerca a la derrota o siempre lo supiste? La sentí cerca en el del aro. Porque no sabía que había foot tenis. Cuando dijeron va a foot tenis dije aquí, aquí somos. Ya, ya va yo a ver, Gabriel. Muy bien, Robert. ¿Dónde te sigue la gente para que vea cómo haces tus recetas y todo lo demás? Robegril. En todas las redes, Robegril. Todo pegado. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? En TikTok, 12.6 millones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú también, ¿no? ¡Oh! ¡Tú también! Tienes un amigo. ¡No! Es que no sé si los compra donde yo. Pérez, muchas gracias. Muchas gracias a toda la banda que está pidiéndome ayer las retas. Para mí es un placer y un honor estar aquí con toda la banda. Ya estamos al bergazo, banda. Cuídense mucho y siganme en todas mis redes sociales. Ese PérezOficial. Bendiciones a todos. Nos vemos. Te quiero mucho. No con una. No con dos. Con tres. Triple T. Gracias. Sí, a toda la gente mucho. Un gran partido y bueno, la tuvimos la que se pueda. Perfecto. El ratón. Ahí estoy con Adolfo Monroy. Es un placer venir. Me divierto un montón. Arik. Arik. Soy Arik. Instagram. Y ganamos. Ahí te traigo uno. Espérense. Falta yo decir algo. Esta reta le marcamos a Junior H. Que nos dejan en los comentarios a quién quieren que le marquemos la próxima reta. Y en qué idioma les gustaría que hablara Pérez. Estamos a la hora de manda. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¡Gracias Robert! ¡Vamos! ¡Ah! Ya. Es la que se dijo. Tienes razón, güey. Hasta te embesté a mamar, güey. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oleaah! ¡Aaah! 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 ¡A ver, a ver!